Amante de los buenos corridos Un orteño que me toque en vivo La acordeona me gusta escuchar Y para relajar, helado los cuartitos La lealtad es una cualidad Con esfuerzo se empieza a avanzar Un día llega la oportunidad Y mi nombre aquí está, puesto en este corrido Almillero fui por algún tiempo Pero de eso nunca me arrepiento Fui moldeando un carácter y estilo sencillo Es mi modo y muy buen amigo Ese puerto en la frontera se hablará que no dijera A como nos corretearon por todas esas veredas Escondido entre los cerros Y los gamachos ni en cuenta Un santito protege el camino San Judita sentí yo con frío Colgado en mi pecho vas conmigo Y mi super fajada se asoma en el cinto Responsable y con gente a mi mando Tengo jefe y cargo su respaldo No por eso la ando recargando Respeto a la orden de los altos mandos Radio sonando si hay movimiento Si es trabajo o entretenimiento Se reportan las claves llegando No queremos fallas, menos contratiempos Ese puerto en la frontera se hablará que no dijera Que sin visa y pasaporte nos metimos donde quiera Retacando al otro lado Hasta el tronco y sin orleña No queremos fallas, menos contratiempos 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 No queremos fallas, menos contratiempos